Hola, soy Loli Saray, tengo 6 años y pues bueno, a los que no saben afinar la guitarra, pues bueno, este video es para ustedes, porque es sumamente importante saberse los nombres de las cuerdas de la guitarra para poder afinarla. Y pues bueno, esta hojita que está aquí, estas letras que están aquí son los nombres de la guitarra. Por ejemplo, esta es Mi, esta es La, esta es Re, esta es Sol, esta es Si, y pues bueno, y esta es de nuevo Mi. Si ven que hay, si ven que está esta, es Mi, y esta es Mi, porque una es grave, la grave y la aguda, ¿vale? Aguda. Y pues bueno, les voy a enseñar a afinar la guitarra. Miren, aquí en teléfono o en tablet, pueden descargar una aplicación, este, que se llama GuitarTuna. Ay, bueno, aquí dice GuitarTuna. Si ven que está, si ven que es GuitarTuna, este, le van a picar a la de 6 cuerdas, que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Bueno, pues descargan la de guitarra, este, y pues ahí irán. Ahí, está así, así está. Este, y si le dan la primera cuerda, tiene que escucharse esta ahí. A eso se les cae que no está afinada. Le dan las dedas. Hasta que suene ese ruidito, va a sonar que ya está afinada. Si no suena ese ruidito, pues no está afinada. Le damos, le damos. Ya está afinada. Si le parece que está esto rojo, miren. Si le parece que está rojo, muy rojo, como miren. ¿Sí? Si ven que parece como que el rojo está por acá o está por acá, es que está muy mal afinada. Pero si ven que está aquí, si ven que está esto aquí, no tan rojito, eso significa que nada más le tienes que dar un poquito, no tanto de este para que la afines, para que las afinen. Y pues bueno, ya está afinada. Y ahora, le busco el círculo de Sol para que vean que ya está afinada. Y ahora, le busco el círculo de Sol para que vean que ya está afinada.